La gente ha aprendido a usar las energías para causar daño a otras personas. Este será el peor karma. Nunca hagas mal uso de esto. Algunos de ustedes creen que harán algo grandioso al curar a alguien. Si cada momento de tu vida has resuelto el rompecabezas kármico, el 90%, para el 10% restante, yo estoy ahí. Karma significa acción. Hay cuatro tipos de acción. Física, mental, emocional y energética. De todas estas cosas, la acción energética es la más importante, y la más duradera, y la más liberadora, si lo haces de la manera correcta. Si lo haces de la manera incorrecta, la acción energética inadecuada puede tener mucho más impacto en la vida de uno que las acciones físicas inadecuadas, las acciones mentales inadecuadas, las acciones emocionales inadecuadas. Entonces, ¿qué quiero decir con acciones energéticas inadecuadas? Una cosa es... Desafortunadamente, tuve que ser testigo de algunas cosas que no deseaba presenciar. Ciertas personas tratando de hacer mal uso de un poco de flexibilidad en la energía que surgió con cierta práctica de yoga, o especialmente con cierta iniciación. Hay algunas personas demasiado listas que cuando las inicias, cuando es reciente, cuando están rebosantes de energía, quieren usarla para otra cosa. Quieren canalizarla para impresionar a sus vecinos, o hacer algo de dinero con ella, o usarla de alguna manera. Intentan hacer otra cosa con lo que se les ofreció para su bienestar. Eso puede suceder. O un mejor ejemplo sería... Mira, hay muchas maneras de realizar acción negativa. Una cosa es, digamos que te sentaste aquí y pensaste que alguien que no te gusta debe morir. O incluso pensaste cómo matarlo. Eso tiene un cierto nivel de impacto sobre ti. En otro nivel, tuviste un pensamiento, pero no solo un pensamiento, una fuerte emoción. Ahora tiene un impacto mucho más profundo en ti. Actuaste según este pensamiento y emoción y efectivamente realizaste la acción. Entonces, tiene un impacto mucho más profundo en ti. Ahora, entiendes que si realizas estas acciones, puede haber consecuencias. Así que encontraste otra manera. Encontraste a alguien que hará cierto tipo de acción energética mediante la cual la persona que no te gusta morirá. Existe toda una ciencia así. Uno de los cuatro Vedas está dedicado a esto. Se llama Arthavana Veda. Es sobre aprender a usar las energías para tu beneficio y en perjuicio de otras personas. ¿Has oído palabras como magia negra, vudú y Billy Shuniam y como sea que lo llames? Donde la gente ha aprendido a usar las energías para hacer daño a otras personas. Una vez que intentas influenciar energéticamente a alguien para algún beneficio propio, este será el peor karma porque el impacto de esto llega muy profundo en ti porque empleas tus energías para hacer esto. Esta es la razón por la que incluso para iniciarte en un proceso simple como Shambhavi, te pido que des el primer paso de ser una madre para el mundo para que nunca hagas mal uso de esto, que veas a todos como tuyos porque el aumento de las energías tiene que venir acompañado de un profundo sentido de responsabilidad. El aumento de las energías tiene que suceder con una dimensión más profunda de inclusión. Sin inclusión, si usas la energía, este será el peor karma. Así que aquellos de ustedes que encuentren algunos cambios dramáticos sucediendo en su vida debido a las iniciaciones deben tener cuidado, deben tener el máximo cuidado de nunca intentar usar esta habilidad de transformar para hacer otra cosa. Por supuesto, algunos de ustedes creen que harán algo grandioso al curar a alguien, al intervenir en la vida de alguien de una u otra manera. No, este será el peor tipo de karma que puedas realizar, porque una vez que intentas usar tus energías y aún eres capaz de sentir ira, eres capaz de trazar límites entre lo que eres tú y lo que no eres tú, lo que es tuyo y lo que no es tuyo. cuando estas cosas todavía están presentes, nunca jamás deberías intentar hacer nada energéticamente, porque este será el karma de mayor impacto que realizarás. Esta es la razón por la que, incluso para iniciarte en la práctica básica de Shambhavi, debes convertirte en una madre para el mundo y esta es también una forma fantástica de vencer tu karma. si vives cada momento de tu vida con una emoción inclusiva de ser una madre para el mundo, sin discriminar entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Ahora mismo no puedes evitar discriminar entre lo que eres tú y lo que no eres tú, pero al menos lo que es tuyo y lo que no es tuyo, si lo quitas, has resuelto el rompecabezas kármico, el 90%, créeme, el 90% de todas las dimensiones del karma, has resuelto ese rompecabezas para el 10% restante. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí.